Este año 2020, el Día Mundial del SIDA es muy especial, porque recordamos una pandemia en la de VIH dentro de otra pandemia, la de COVID-19. En la infección por VIH persisten desafíos. Hemos de frenar las nuevas infecciones, luchar contra el estigma y la discriminación, disminuir el impacto de la infección en los países menos favorecidos, en los que todavía en 2019, 700.000 personas murieron y 150.000 niños fueron infectados. En el campo de la investigación, los dos grandes desafíos son conseguir fármacos que permitan la curación definitiva de la infección y obtener vacunas preventivas frente al VIH. Como investigador del Instituto Carlos III, quiero transmitiros que durante este año, a pesar de las dificultades originadas por la pandemia COVID-19, no hemos dejado de trabajar. Nuestras compañeras del Centro Nacional de Epidemiología monitorizan la infección por VIH en nuestro país a través del Registro Nacional de Casos de Sida y desarrollan una investigación muy importante con la cohorte de la Red de Investigación en Sida. En el Centro Nacional de Microbiología, los grupos del Laboratorio de Retrovirus trabajamos en distintas líneas de investigación y también contribuimos al diagnóstico de los pacientes con infección VIH, en particular en el estudio de resistencias. Nuestros proyectos se dirigen a estudiar la evolución de la epidemia en nuestro país mediante técnicas de virología molecular, a estudiar también por qué el virus destruye nuestro sistema inmunológico y cuáles son los factores genéticos que nos confieren resistencia a la infección. Y por último, participamos en el desarrollo de nuevas fármacos y prototipos de vacunas preventivas. Como siempre os digo, en este día hay que dedicar tres minutos. Un minuto para recordar a aquellos que ya no están con nosotros porque murieron debido a este virus. Un minuto para agradecer el progreso científico realizado y los tratamientos de los que disponemos. Y por último, un minuto para soñar un mundo en el que el VIH ya no sea una amenaza. Esta epidemia, la de COVID-19, pasará. Y estad convencidos de que también lograremos controlar definitivamente la epidemia de VIH. Disfrutad con los vuestros.